¿Qué pasa compitruenos? Volvemos con las noticias de Pokémon. Hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos noticias de que Pokémon la ha vuelto a liar. Sí chicos, esto ya empieza a ser demasiada costumbre. Ahora lo veréis porque vais a flipar. Y tenemos un montón de filtraciones y cosas interesantes. Así que, sin más, vamos a darle caña. Vamos con la que acaba de liar Pokémon, que no es pequeña, porque es que, de verdad, no paran de hacer una tras otra. Como bien sabéis, este fin de semana ha sido la terraincursión de Chessnaut después de aplazarla por un mes y pico. Ya no sé cuánto tiempo estuvimos sin esa terraincursión por el fail que hicieron. Pues chicos, si hoy vamos al apartado de noticias, deberíamos estar encontrando el anuncio de la nueva terraincursión. También, supuestamente, la de Delfox. Pero, mucho más lejos de la realidad, tenemos un apartado de noticias, chicos, que vamos a entrar porque tiene tela. Vamos a leerlo muy rápido para que veáis lo mal que hacen las cosas. Acerca de la actualización de algunas descripciones de movimientos. Tenemos previsto revisar tres posibles descripciones imprecisas que afectan a algunos movimientos de Escarlate y Púrpura. Dichos movimientos están disponibles en algunos de los Pokémon nuevos, de los de Pokémon Home, que podrán combatir a partir del 1 de julio cuando entre en vigor el nuevo reglamento. ¿Qué movimientos son estos? Pues bien, son tres. Garra Nociva, movimiento característico de Snizzler. Achazopetreo, movimiento característico de Cleabor. Y Tajo Metralla, movimiento característico del Samurot de Hisuid. Los tres movimientos tienen en común que, en teoría, tienen un alto índice de crítico. Como veis aquí, Achazopetreo dice, ataca con un hacha de piedra con la intención de asestar un golpe crítico. Tajo Metralla dice, pues con la intención de golpear un golpe crítico también. Y resulta que, según dicen ellos, estos movimientos no afectan de ningún modo a las probabilidades de asestar un golpe crítico del usuario. Pero lo peor de todo, no es que la descripción esté mal y estés engañando, digamos, a los jugadores con cómo funciona el movimiento. Sino que hay muchos jugadores que dicen que sí que está afectando a la probabilidad de crítico. Muchos jugadores que los han probado dicen que sí que está funcionando. Por tanto, chicos, la gente no entiende nada. O sea, hay gente que ya está probando este nuevo competitivo, ha probado estos movimientos y dicen, En efecto, la probabilidad de golpe crítico está aumentada en estos movimientos por los ejemplos de lo que han podido probar. Y sin embargo, lo quieren cambiar diciendo que no afecta. Chicos, esto es un absoluto desastre. Ya para empezar, que la descripción esté mal. Hombre, es un error que te puede pasar, pero es raro. Es bastante raro porque cuando estás programando el movimiento con las características, digas, pues si sube el ataque crítico o no lo sube o lo que sea, el texto pues lo haces, digamos, en consonancia con eso. No sé. O sea, no sé qué opináis, pero a mí es que me parece todo. Que está hecho con tan poco cariño, con tan poca precisión. No sé, es que deberían hacer las cosas, pues, tranquilamente, sin prisa y bien. Porque es que esto es un absoluto desastre. Y chicos, nos vamos para Twitter porque tenemos un montón de información, filtraciones y cositas. Empezando por Junichi Masuda, que ha tuiteado ayer mismo esto. Buenos días a todos, hagamos nuestro mejor esfuerzo nuevamente esta semana. ¿Qué quiere decir? Obviamente no está diciendo nada en clave, pero cuando Junichi Masuda tuitea este tipo de cosas, el mar deja de estar tranquilo. Empiezan las cositas y suele ir acompañado de un tráiler, un anuncio, algo de lo nuevo de Pokémon. Así que es, digamos, bastante probable que esta semana tengamos tráiler de, bueno, los DLCs o algo. Al menos alguna noticia yo me vuelo. Esto nunca es casualidad. Ya sabéis que Junichi Masuda nunca tuitea por casualidad. Seguimos, chicos, con una filtración que parece ser que ha cogido mucha fuerza. La gente la está comentando y que, no sé, está todo el mundo como loco. Así que he decidido comentarla yo también. La he leído un poco por encima, os la he traducido y la vamos a ver juntos en un plisplas. Aquí la tenéis traducida, la voy a centrar. Como veis, chicos, nos habla de nuevas formas Paradox, ¿de acuerdo? De Entei y Raiko, un poco siguiendo la estela de ese Suicun que ya tenemos. Con tipos, pues, bastante lógicos como Fuego Dragón y Eléctrico Dragón. También siguiendo el mismo patrón. Y el Paradox Cobalion y Terrakion, aunque el Cobalion estaba mal escrito. Lo cual, bueno, o el traductor es un poco noob o esto es más fake que yo que sé qué. Con el mismo patrón de tipo Psíquico Acero y Psíquico Roca. ¿Esto es una locura? No, no es una locura. Esto se lo podría haber imaginado cualquiera y no hace falta una filtración para decirnos que esto podría ser posible, ¿no? Aquí se, bueno, no sabe los nombres en inglés, pero supone una aproximación. Mira, ni los voy a comentar porque no están ni traducidos y tampoco es que sean muy importantes. Ojo porque no hay fusiones Paradox como las que aparecen en los libros de Escarate Púrpura. Lamentablemente, dice, ¿no? Algo así como que, bueno, esas imágenes que salen en los libros, pues, esa fusión de los tres Pokémon no va a llegar a existir nunca, ¿no? Como todos podríamos imaginar. Yo creo que eso era más un bait, un intentar llamar la atención del jugador que otra cosa, ¿no? Y ojito porque empieza información sobre un nuevo Pokémon mítico. Teránima se llama, ¿vale? De tipo Fantasma Volador, el Pokémon Eterno. Cuando veis un asterisco aquí, ¿vale? Quiere decir que es una traducción aproximada, ¿vale? Que no tiene muy claro. Al fin y al cabo, esta traducción viene primero del japonés al inglés. Y del inglés yo la he traducido al español. Entonces ya, pues, ha habido ahí un poco de lío, ¿vale? Dice, es una grulla grande con las alas semitransparentes como la cola de un dragapult. Tiene plumas en forma de hexágono. Que esto está guapísimo. Guapísimo. Y es blanco y naranja si es hembra. O blanco y morado si es macho. Por tanto, están cogiendo los colores de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Lo cual está bastante chulo. Si el Pokémon Teránima hembra tiene el Oricalcum Ore. Que es una especie de orbe, ¿no? Bueno, una cosa así. En combate, desbloquea la forma arcaica. Es una especie de forma tera, pero con un nombre diferente. De tipo Fantasma Lucha. Esto cambiaría del volador al lucha, entiendo. Y se parece más a un dinosaurio. Deja de ser tanto una grulla para convertirse en un dinosaurio. En cambio, si el Teránima macho tiene, pues, el Hadron Plague. Que es una placa, no sé qué. En combate, desbloquea la forma Neoteria. Que es de tipo Fantasma Eléctrico. Y parece, pues, más robótico. Digamos que lo que han querido hacer aquí es... Bueno, tenemos una grulla que, pues, tiene una nueva forma arcaica. Forma Neoteria. Que es como el, al fin y al cabo, hacerse Paradox, ¿no? Una forma de transformarse en Paradox. Dicen una especie de forma tera, pero yo entiendo más como una especie de forma Paradox, ¿no? Una cosa así que se puede hacer en combate. Una locura, pero que me parece que tiene sentido. Al fin y al cabo, en el DLC pueden meter mecánicas nuevas. Y ahora veréis por qué, que luego más adelante os traigo una reflexión interesante. Teránima funciona como Latios o Latias en, digamos, en, joe, Rubio Omega y Zafiro Alpha. Son Pokémon de paseo y reemplazan a Coraidon y Miraidon, pero cuando exploras las profundidades del Área Cero. Digamos que lo que entiendo es que es un reemplazo en el nuevo mapa de este DLC, ¿no? Es como lo puedo entender, no lo sé. No puedes usarlos en batalla hasta que acabes el DLC. Teránima es el alma del profesor o profesora que falleció en el cuerpo de un Pokémon inmortal. Ojito a esto porque es una fumada espectacular. Los últimos deseos de los profesores fueron que sus sentimientos y el amor por su hijo no muriera con ellos. Por lo que en Pokémon Disc, el Indigo Disc, no estoy seguro de si Terápagos o la Terápagos Evolución, concedió el deseo de convertir sus almas en Pokémon inmortales, pero perdieron el conocimiento. Esto es una fumada espectacular y lo peor, que hay más. Ojito a esto. Fijaos, se podría decir que las mentes de los profesores están en su inteligencia artificial, mientras que sus almas están en Teránima. La IA piensa, pero no siente, y Teránima siente, pero no piensa. O sea, se han fumado un pete espectacular. El género opuesto de Teránima no aparece porque Turo todavía está vivo en Pokémon Escarnata y Sada está viva en Pokémon Púrpura. El profesor opuesto es el director de la Academia Blueberry, de la Academia como lo quieran llamar, que ni me sé la traducción. Me cago en San Pitopato. Es decir, que el profesor opuesto, el Turo en el caso de Pokémon Escarnata y Sada en el caso de Pokémon Púrpura, existe en el otro juego, pero es el director de la Academia Contraria. A ver, yo cuando he llegado aquí, chicos, he pensado, esto ya no tiene ningún tipo de sentido. O sea, si hacen esto, yo me quedaría flipando, pero vamos, en colores, porque me parece una absoluta locura. ¿Que estaría guapísimo? Estaría guapísimo. No sé qué opináis, dejádmelo en los comentarios. Y bueno, chicos, quería terminar el vídeo con estas imágenes, estos artworks de las cartas de TCG que han sacado, que me parecen, sinceramente, maravillosas. Fijaos estas imágenes, chicos, de los nuevos legendarios de Ipo Siniestro. Esta carta, tío, yo la necesito. Este artwork es espectacular. Fijaos también en el Tinglu, Chiyu, son brutales. No sé, me han enamorado estas imágenes. Tenemos más, tenemos de otros, por supuesto, los otros dos Pokémon legendarios. Aquí tenemos el de Planta Siniestro, que está muy guapo, con esa profundidad de carta, me flipa. Tenemos también a Chienpao, que me convence menos. Esta me gusta menos que las demás, a pesar de que el Pokémon está guapísimo. Como esta carta no me gusta tanto. Y, por alguna razón, tenemos una carta de Mew, que es preciosa. O sea, esta carta es, de verdad, belleza pura en una sola carta. Y, por supuesto, otras imágenes que también son maravillosas, de la colección de 151. Esa colección, digamos, de la primera generación que van a sacar ahora, con estas imágenes que son espectaculares. Por supuesto, Charizard, como no podía ser de otra forma. Este Charizard que todo el mundo va a amar y querer. Aquí lo tenéis, un diseño brutal. Luego tenemos un Caterpie, que es que, de verdad, estos diseños están muy currados. Y yo creo que, pues, merece la pena echarles un vistazo. Y ya estaría, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que reventéis el botón de like. Apretad ese botón, como si no, vídeo mañana. Y comentad lo que opináis sobre estas teorías y filtraciones que siempre me hace ilusión leeros a tope. Y sin más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!